Vamos a pelear, vamos a pelear Estamos dentro de un círculo No trastome nada, no trastome, aquí hay una poción Sí, poción ¿Alguien tiene un autobús? Se trae un pinche Pulse Ferrer de mierda ¿De sobra o no? ¿A dónde atacamos? Ah, se lo veo por material Vamos a las casas Oye, nada más, hay una aquí güey, nada más Se me hace que se fueron para las casas del río güey, voy para allá Oye, ¿es en esta granja donde sale el cofre que está a un lado o no es en esta granja? No, no es en esta Una como zanjita güey No, no es en esta Pues tampoco parece luteado y... Voy al puente Voy a las casas pasando el río güey Sí, está luteado güey Sí, está luteado güey ¿Qué pedo? Aquí hay una automática azul güey, para mí Ah, es verdad Ahí tiré una gri si la quieres güey Voy con esta mierda de tres balas güey Voy a las casas güey Agarra el cofre Naruto Ya lo vi, ya lo escuché cuando lo ve Acá está arriba, aquí está Estas casas de 30 están cerradas güey Ah no, están abiertos, están abiertos güey Ten cuidado Pero parece que ya pasaron Pero parece que ya pasaron Pues sí, pero pueden estar por aquí Qué pedo con ese vato que nos llevó güey Aquí están enfrente, en ese... quimera Los veo, los veo Cuidado quimera Van cias escasas Sí ¿Por qué tocaste de la nada? Dos tiros, tres tiros, bajado Bueno Ahí uno está construyendo güey Pero recuerda que pueden ser cuatro Búsquenos tus demás compitas ¿Se metió el vato que bajé se metió con él? No sé, no sé Dispárale esa construcción güey Tiro Lo bajé Cayeron Sí Sí Uh, dorado Me la pido güey, ese escargo Me la pido Dale, dale Ah no, tuya, tuya, sniper, 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 sniper Acá está la escarquimera Pero te la gané No, 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 no Te mato güey Te tiro el automático Ahí tira el automático azul güey Hombre, el automático azul ya agarré güey ¿A dónde vamos? No sé, ¿a dónde vamos? No sé, ¿a dónde vamos? Otra, ya no te dices escargo güey Ñaca, Ñaca ¡Disparos! ¡Ah! ¡Cálmate, quimera! ¡Pinche quimera güey! ¡Ehh! 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 ¡Está disparando lejos soy yo! ¡No se asmamos güey! ¡Ehh! 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 Estás tirando muy lejos güey! ¡Uhh! ¡Uy granadas! No tenía Ay, güey, sí Tengo trampolín, güey Yo también tengo uno Si nos quedamos vivos al último, lo usamos los dos, güey La chingada, güey O si vemos oportunidad, también lo usamos, güey A ver si sale bien esta vez Nada más, güey, no lo pongas abajo en un árbol, güey Porque si chocas con un árbol, güey, ya no despliegas ni paracaídas, güey Y mamás ¿No hay nadie ahí en tu mato, qué mero? No se, güey Nadie looteó un puente ya, güey Chingada, madre Dar coraje que no esté todo looteado No tenemos tiempo Otra vez sí No está ¿El L1 sirve para algo? No me acuerdo Sí, para cambiar los materiales de madera, metal Ah, para abecharte Bueno, es que yo solo con X Debería haber una forma de poder girar 360 sin cambiar el rumbo, güey Ahí puedes acomodar los botones y hay una versión pro que dice ahí a la chingada Y una versión para construir más rápido y cositas así, güey No hay manera de cambiar arma hacia tu izquierda en vez de siempre... También, 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 pero tienes que moverle ahí al... Tengo tanto que quieran, no, 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 no... Aquí van enfrente de nosotros, 150 por abajo Aquí en el bosquecito Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Son dos Le di el sniper, el Naruto lo tiró El otro sigue Sí Buena Listo, falló Buena, dos sniper a ese vato, güey Nos mamamos, naruto, güey De hecho, iba a dispararle al otro, pero se va a activar perriendo Hay que meterse ahí en zona Me inventé un quick shot bien chido, güey Tengo un poquito de lado Verga, estamos en un lugar no muy seguro, güey ¿Qué hacemos? Tengo contacto en 300, muy lejos por el árbol El árbol grande Acabo de subir a lo montano Ok, tenemos que ir al círculo Pero me da miedo aquí en estas fábricas que estén los campers Tengo que ir a la derecha Tengo que ir a la derecha Tengo que ir a la derecha Vale, me vas a ir a la derecha Vámonos, vámonos, vámonos Quedan 24, güey Nos vamos a por derecha Podemos tomar esta montaña, güey, ¿qué dicen? Oh Oh no Sí, ocupamos esa altura Hey, Naruto, checate por favor, 3, 4, 5 No sé si es un vato o es un arbusto A ver Arbusto Arbusto Tengo un frente, alguien Enfrente Aquí, no, no, no Aquí, aquí 255, güey Ya lo vi No mames, fallé todos los snipers, güey Mira, le estaba apuntando a ese Naruto, güey, me lo quitaste Por izquierda, por atrás, por atrás, por atrás, tenemos por atrás, tenemos por atrás También tenemos por ese, también tenemos por ese, tengan cuidado Bajé uno de los de ese, y el otro lo toqué bien culero, güey, cuidado ya Bajé dos de los de ese Viene el círculo, eh Tiro Allá en ese se pusieron construcción, güey, hay que movernos al círculo, eh Tiro, 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 bajé uno, bajé uno, Norto, te queda uno Tenemos por ahí, por ese, por ese, por ese, por ese Bueno Ey, ey Vale, ya vi el de ese, queda uno Por izquierda, por izquierda, ahí va corriendo, quimera, ahí va corriendo, mátalo Aguanta Ahí está con la escopeta ¿Dónde? Aquí, aquí mismo Buena Ya, ojo Me cobren, voy a curarme, güey Sí Ey, veo, veo gente en SW, güey, en la montaña de allá En 195, están corriendo Lo bajé Se fue, se cayeron todos ahí ya Allá en, en 240 hay gente, eh En 240 hay gente, eh ¿Subimos esta montaña o qué hacemos, güey? Sí Sí, güey, hay que subir, hay que subir Por atrás, por atrás, venganse por acá conmigo Naruto, quimera ¿Tú, sobres? Ey, Naruto, ¿te quedan las pociones, o? De HP? No, no, no No, no ¿Te tomaste las dos? Sí Ni pedo Aquí Ay, güey Ok, yo cubro, ustedes construyen Ahí le puedes dar por aquel lado a quimera, para no ir por el mismo lado Ya, yo me subí aquí, güey Yo llegué a la cima y no hay nadie No, es que están en la otra montaña, güey Aquí en la otra montaña veo gente, eh Sí, güey, son los que yo te digo Están a la misma altura Les voy a disparar, güey Espérate, espérate ¡Sesenta y tres a uno! ¡Sesenta y tres a uno! Aguanten A la misma pared, quimera Aguanten, estoy poniendo paredes aquí con nosotros para que no nos tumben, güey Y no quiero que nos lleguen por espalda, así que voy a cubrir aquí, güey Ay, güey, me dieron a mí, güey Alguien los está tronando, alguien los está tronando, güey Pero quiero ver qué pedo, güey Bueno, nos movemos de aquí Están ahí, ahí en la pared Voy a, voy a, hay que acercarnos un poquito más al círculo Vamos al otro monteñito Están subiendo más, están subiendo más Lo veo, está corriendo por El círculo, chavos, eh Avancen, avancen, avancen Yo los cubro, yo los cubro Aquí están construyendo abajo de mí, abajo de mí creo que los vi construir Ah, no, no es cierto Avancen, quimera Sí, güey Hay un contacto ¿Dónde? Hay una casita atrás Ya los vi Tienes sniper también Lo bajé Uno arriba de ahí Lo bajé, lo bajé ese vato Hay otro ahí Uno se, uno se tiró No, 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 no Está tirando granadas, está tirando granadas Ya, ya murió uno, fue ahí a uno Aquí a la derecha tenemos a uno Baje uno Ah, lo veo, lo veo Los dos Tiro Falta más, falta más Está izquierda Está subiendo a la montaña A esos dos kits Les queda uno A ese les queda uno, eh Se metió detrás de la montaña Alguien tiene para repartir Alguien tiene para repartir